Tengo una historia que compartí con usted, que no sé si me río, y usted conmigo, o decimos malas palabras, usted conmigo, o preguntamos hasta al presidente y a toda la 4T, ¿no que iba a haber un cambio? Mire, para hacerse cargo de una oficina como es la de Apoya a Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es gente que ha llegado con esta administración. Bueno, es la primera vez que sé que va un presidente municipal con Pueblos Indígenas a pedir apoyo y lo mandan a la fregada. No tienen tiempo de recibirlo. ¿Usted cree eso? Si la chamba es velar por los indígenas de México, que tenemos muchos, y no lo reciben. Atención, señor presidente de la República, a lo mejor su elección para el encargado o encargada de este instituto fue un errosillo de cálculo. A lo mejor hay que buscar a alguien que... Le puedo presentar algunas opciones, con todo gusto, porque las comunidades indígenas las atiendo en juguetón y conozco a sus representantes, y hay muchos que verdaderamente luchan por los pueblos indígenas, y con todo gusto. Pues mire, ahora le tocó a Brenda, hacer una videollamada. Felicidades, Brenda, hoy es tu cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo. Felicidades y una buena. Y te felicito por la nota, aunque es una nota de las que me enoja con risa. ¿A usted nunca se ha enojado con risa? Mire, véala y va a ver que sí nos hemos enojado con risa alguna vez. Vea. Nos enlazamos hasta el municipio de Chicuautla, en el estado de Hidalgo. Soy el presidente municipal. Todas las comunidades están dentro del catálogo del INPI. Es uno de los municipios más pobres del estado de Hidalgo. Yo busco que sean atendidas esa parte, que sean atendidas esos servicios básicos, que la gente pueda vivir dignamente, contar con servicios de agua potable, con servicios de drenaje, y en este caso, red eléctrica. Por ello, asegura solicitado apoyo en diversas ocasiones en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien tiene como misión impulsar una nueva relación con el Estado mexicano, basado en reconocimiento, el respeto, y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Pero a su decir, esto solo queda en palabras. Todas las ocasiones que hemos ido nos reciben en la calle. Tengo videos, fotos de cómo nos reciben. Lo más triste es que en plena lluvia, ahí nos atienden. El día miércoles 20 de julio, hacieron un tacto indigno. Primero porque observamos que durante nuestra estancia, ahí en el paradero del camión, frente a la entrada, porque llegaba una moto a repartir, a entregar carolas de cerveza. ¿Sí? ¿A la dependencia? Sí. Hasta a la dependencia. ¿Y a cuántas vueltas dio? Todo es en segundo, pero después más tarde. Ah, en segundo. No, pero el otro ya regresó, como tres veces. Ahí ya pasó. Por eso ya no quiere. El instituto lo que hace es coordinar este proceso de diálogo. Esa es la responsabilidad que tenemos de facilitar el diálogo, como lo hemos visto el día de hoy. Imágenes que contrastan. Estamos aquí afuera del INPE y no nos quieren atender, pero sí, están pidiendo cervezas. Todavía llegó el último paquete que ya no quisieron recibir. ¿Pero quién es Carolina? ¿Sí está aquí? Sí, tiene uno. ¿No puede decirle que va a recibirme el paquete? Esa noche, aseguran que Carolina no salió, ni tampoco algún acuerdo para las mejoras en su comunidad. Yo creo que todos también tenemos horarios de poder celebrar algo, pero no en horarios de trabajo ni dentro de una dependencia. Y yo pido a quien corresponde, al maestro Adelco, y en su momento que se lleven a cabo todas las tareas que ha pedido el presidente de la República. Solamente exigimos que quien tiene ese cargo, no se les olvide que tienen una gran tarea con los pobres en todo México. Creo que es de los presupuestos que le dieron su llegue con la tijera, ¿no? Bueno, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hay varios puntos. ¿Ya se te olvidó lo que son los pueblos indígenas? No creo, ¿verdad? Hay alguien, no creo que haya sido tú, por eso te lo digo así, hay alguien en tu oficina que tiene problemas de chupe. Porque, mira, cuando llegó la cuarta charola, perfecto, entró. Pero la quinta ya no la quisieron recibir porque vieron los celulares grabando. O sea, pedos se ponen más abusados que cuando estaban recibiendo las sin darse cuenta. No fueron capaces de recibir a quienes representen este instituto. Ahí están las chelas, ¿eh? ¿Son Victorias o son negras? Son Vicky Celodias. Ahí está, digo, para que nos entendamos. Tu gente sí recibió las chelas, pero no fueron capaces de recibir a un presidente municipal electo por el pueblo. Un presidente municipal que va a tu instituto a buscar mejoras para la comunidad indígena que tú representas. Un presidente municipal que gastó sus recursos para venir a verlos y para que lo atiendan como cualquier pelado en la parada de camión. Lo más digno que tiene este instituto para recibir a un presidente municipal que representa a los pueblos indígenas es la parada de camión. Les valió un sorbete, ahí está la policía en la puerta que no quiso recibir las últimas chelas. Les valió un reverendo cacahuate que el representante electo de este municipio porque llegó por elección, no por decisión de póngan a Delfo. No. No lo pudo recibir tu gente, Delfo. No sé si a ti se te olvidó ya en serio los pueblos indígenas. Lo que no se le ha olvidado a tu gente es la forma de chupar. O, díganme por favor que estas cervezas fue una equivocación porque si es una equivocación es una boda de ratas que no las devolvieron porque cuatro se las quedaron adentro. La quinta ya no la dejaron entrar. Y no la dejaron entrar porque vieron a la gente con celulares grabando lo que chupan. Y en serio otra, espero que tengan gastos médicos mayores para que se atiendan el hígado porque con esto y deben de unas panzotas de cheleros me encantaría hacer un reportaje de ellos. Qué vergüenza. Y esta vergüenza a ver qué le explicas a Delfo a la presidencia de la república cuando el presidente habla de proteger a los indígenas, de proteger a los más fregados y cuando te pusieron a cuidar esa parte. Que te quitaron presupuesto que te lo quitaron. Pero te pusieron a defender esa parte que el presidente en sus discursos en la matutina siempre menciona a los más fregados, a los pueblos indígenas, a los más fregados, a la gente más... A ellos tú tendrías que haberlos atendido mucho mejor. Salir tu gente, recibirlos y darles la dignidad que dicen que nunca han tenido. Pero ahora que se las ofrecieron tampoco se las das tú. Pues esta nota la cerramos con un salud y buen provecho. Una pausa y vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!